Hora 23 Son difíciles estos momentos que está viviendo muchos ciudadanos en la ciudad de La Paz, de los 94 barrios, que cada día que pasa sienten que la escasez los va asfixiando. Bueno, se están haciendo esfuerzos grandes por lograr que los carros cisterna y el agua llegue hasta los lugares más remotos, una tarea bastante difícil. El presidente Evo Morales ya presentó al pueblo boliviano el decreto de emergencia nacional por la sequía y los problemas estos del abastecimiento de agua. Se está ya dinamizando la ejecución de obras interesantes, pero pareciera que todo esfuerzo todavía no alcanza para mitigar esta crisis inmediata. Hoy vamos a hablar del tema del agua y vamos a tener invitados de primer nivel para hablar de ella, de los trabajos que se están realizando desde el gobierno, desde las instituciones, para aliviar a los ciudadanos de este mal momento que estamos pasando por la escasez del agua. Sean bienvenidos a este Hora 23. Buenas noches, Bolivia. Buenas noches, Paola. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un programa más. Definitivamente ha sido tan dura la crisis del agua y nos ha afectado tanto a la paz y a todos los departamentos, Víctor Hugo, que incluso ya se han tomado medidas preventivas para evitar mayores consecuencias que se generen por parte de esta crisis. Así es. Una de las medidas ha sido, por ejemplo, en el tema de la educación, el adelanto del cierre del año escolar, y también estaremos hablando de eso hoy día. Así es. Bueno, así que todos atentos en casita, porque de aquí tienen que salir algunos mensajes, mucha información para que todos sepamos qué se está haciendo y cómo y cuándo vamos a poder salir de esta crisis. Ojalá que muy prontito. Así es. Y ya para iniciar el tema, atentos a la siguiente producción. ¡Gracias! 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 Bolivia, buenas noches. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Hora 23. La vida depende del agua es el tema que estaremos abordando esta noche junto a nuestros invitados especiales. Su opinión es muy importante para nosotros, por eso ingrese ya en este momento a nuestro Facebook Hora 23 y a nuestro Twitter, arroba Hora 23. Vamos a ver las publicaciones en las que usted va a participar esta noche. ¿Usted sabe cuál es el objetivo de la creación del Gabinete del Agua? El ministro de Defensa informó que efectivos de las Fuerzas Armadas perforan pozos en la zona sur y el alto para cubrir el abastecimiento de agua. Este lunes el gobierno emitió el decreto 2987 que declara emergencia nacional por la sequía. Hora 23 visitó por tercera ocasión la represa de Incachaca. Lamentablemente el caudal del agua en esta represa sigue descendiendo. Ante esta emergencia es que se ha creado el Gabinete Ministerial del Agua, el cual está conformado por siete ministerios, quienes buscarán soluciones ante esta crisis tan dura que vive el país. La situación que viven millones de paseños cada día es más crítica. Los caudales de las represas día a día reducen. Las lluvias llegan, pero solo 5 a 10 minutos. Tan solo 15 minutos de granizo tuvimos el día lunes en las represas en Incachaca. Por tercera ocasión recorrimos 35 kilómetros desde el centro de la ciudad de La Paz hacia la población de Chuquiaguillo, donde se construyó la represa de Incachaca, reserva hídrica que alimenta la planta de tratamiento de Pampajasi, para así abastecer de agua los barrios de la zona sur y la ladera este de la urbe paseña. Hora 23 le continúa haciendo seguimiento a una de las cinco represas de la ciudad de La Paz. El nivel del agua se mantiene ahí, no ha bajado ni ha subido, a pesar de los tres días de lluvia que tuvimos, aunque esta no fue intensa. La época de lluvias ya se acerca, 4 de diciembre el día que ya debería empezar a llover y con mayor fuerza en la ciudad de La Paz. Algo que toda la ciudad de La Paz y el Alto pide es que las lluvias sean más fuertes. Ante la preocupación nacional por la falta de líquido vital, es que el presidente Evo Morales suspendió su agenda semanal para atender personalmente a la crisis del agua, conformando a la cabeza del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, el Gabinete Ministerial del Agua. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Desarrollo Rural, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa, a través del viceministerio de Defensa Civil. Su labor es permanente, está en sesión permanente todos los días, deben reunirse por lo menos una vez al día para evaluar la sesión, las acciones y dar los alineamientos de trabajo. El objetivo de este gabinete es, uno a corto plazo, garantizar la provisión del agua en la ciudad de La Paz y en todas las ciudades del país. Inmediato para poder tomar medidas de inversión que permitan la provisión de agua potable a mediano y largo plazo en las ciudades afectadas, pero en este caso principalmente en la ciudad de La Paz. Con esta medida de emergencia se espera poder de alguna manera buscar soluciones ante la sequía que vive el territorio nacional, como también los cortes de agua en la ciudad de La Paz. Bueno, un tema, el de hoy sin duda, que genera mucha expectativa en todo el país, sobre todo aquí en la ciudad de La Paz, en que hay 94 barrios, con gente que a cada momento que pasa, pues aumenta la fricción, porque el agua está llegando poquito o no está llegando, pero es importante conocer qué se está haciendo desde el gobierno, desde todas las instituciones responsables, para que a toda esa gente le llegue algo de alivio y lo más pronto posible. Se ha conformado un gabinete de ministros que está abocado a encontrar soluciones a esta crisis, soluciones inmediatas a mediano y largo plazo, y se está haciendo un trabajo que además está relacionado con otras instituciones que están vinculadas al tema del agua en nuestro país. Por lo tanto, se está trabajando. Queremos saber ahora cómo se está trabajando y cuándo tendremos esos resultados. Y para ello, tenemos como invitados esta noche al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que es precisamente quien preside este Gabinete del Agua, como se le ha dado en llamar a este gabinete de ministros conformado el pasado domingo por la noche. Ministro Quintana, qué gusto tenerlo aquí en Hora 23. Buenas noches. Bienvenido, ministro. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches de saludar también a Roberto. Bueno, este es un... más que un gabinete, es un comité, digamos, de emergencia, que está constituido por el ministro Roberto Aguilar, ministro de Defensa, la ministra de Salud, la ministra del Medio Ambiente, y si fuera necesario, agregamos otros ministerios. También forman parte del Ministerio de Obras Públicas, Desarrollo Rural, cada uno con sus tareas específicas, ¿no? Este es un gabinete que fue concebido por el presidente Evo el día domingo en la noche, y se lo tradujo el lunes en la madrugada con un gabinete de emergencia a las 5 de la mañana. Se aprobó el decreto para declarar precisamente emergencia nacional, porque este es un problema que no solamente está afectando a la ciudad de La Paz, tenemos dificultades respecto a la sequía en la ciudad de... en Oruro, en Potosí, en Santa Cruz, en la parte del Chaco, del Chaco cruceño, Cochabamba ya tiene su propio problema casi crónico con el tema del agua, la ciudad de Sucre también está afectada. Entonces, este gabinete aprobó este decreto para enfrentar la emergencia, y es un decreto que básicamente permite que tanto los municipios que están afectados, las gobernaciones, puedan mover sus partidas, puedan disponer de recursos para enfrentar de la manera más expedita, más directa, más rápida, los recursos para resolver parcialmente las dificultades de acceso al agua para la población. Entonces, les permite, el decreto permite, por lo tanto, utilizar estos recursos... Para apurar procedimientos, para hacer que todo fluya más rápido. Exactamente, precisamente por la situación de la emergencia, y lo propio para el gobierno nacional. Nos permite también mover partidas como gobierno nacional para enfrentar esta contingencia. Ministro, enseguida vamos a ir a profundidad sobre cómo se está trabajando ya en la medida de ese decreto de emergencia nacional y cuáles son las tareas inmediatas que está realizando el gabinete del agua, entre comillas. Quiero también dar la bienvenida acá al ministro de Educación, don Roberto Aguilar. Ministro, usted también muchas cosas para informarnos esta noche. Bienvenido. Bienvenido, ministro. Muchas gracias. Buenas noches. Un saludo a Juan Ramón también, y a todos los bolivianos y bolivianas que nos ven. Y obviamente también trabajando en nuestra parte específica, coadyuvando para que el tema educativo no sea un aspecto sensible o de preocupación para los papás y mamás, ya tomando algunas decisiones que ahí son equilibradas en una situación de emergencia, concluyendo la gestión, que eso obviamente es lo que más preocupa a papás, mamás, profesores, y a nosotros como autoridades. Muy bien. Ministro Quintana, a ver, ¿se conforma este gabinete del agua? Ya viene el decreto y a usted nos ha dado con claridad un poco el horizonte en el cual se está trabajando. Pero vamos ahora a las tareas puntuales. ¿Qué es lo que se está haciendo para resolver en lo inmediato la crisis que en este momento, sobre todo, está afectando a la ciudad de La Paz, donde tenemos a miles de vecinos afligidos por el tema del agua? Pero claro, vecinos que necesitan mucha información, y quizá en algún momento es lo que ha ocasionado la ausencia de esta, ha ocasionado algunas interpretaciones, decían desde el gobierno, erróneas, equivocadas o interesadas respecto de esta crisis. ¿Qué se está haciendo en este momento para aliviar la situación de los vecinos paseños? Bueno, hay varias tareas que nos ha encomendado el presidente Evo. Tareas que tienen que ver con la situación de la emergencia, ¿no? en este momento, pero también otras tareas que ha encomendado el presidente a equipos técnicos para vislumbrar la solución del problema de abastecimiento de agua para la ciudad de La Paz, para la ciudad de Alto y para otras ciudades en el mediano y en el largo plazo. ¿Qué estamos haciendo en este momento para tratar de amortiguar, si tú quieres, el déficit, la falta de provisión de agua a la población? Hemos constituido, junto con Roberto y el equipo de ministros, un comité de emergencia, ¿no? Un comité de emergencia en el que cada uno de los ministerios tiene tareas específicas, pero este comité de emergencia a su vez tiene un brazo operativo, ¿no? El brazo operativo hoy día está descansando en el ejército, al mando del comandante general del ejército, con el departamento tercero de operaciones. ¿Cuál es su tarea fundamental? La tarea fundamental de este brazo operativo es el de proveer, el de llevar agua a aquellos sectores, a aquellos barrios, a aquellas áreas de la ciudad que no están aprovisionadas por el sistema de la red. Claro, decía que evidentemente hay lugares elevados a donde no llega la presión suficiente y los vecinos, por más de que estén en el cronograma, pues no logran recibir esa agua. Ahí están llegando estas cisternas del ejército. Entonces, el sistema, diríamos, de provisión a través de cisternas, a través de un relevamiento de información previa, permite llevar el cisterna y aprovisionar a la población que se acerca a esto. Entonces, el ejército, a través de su departamento de planificación, tiene un mapeo muy claro, muy detallado, con apoyo de EPSAS, porque es la primera vez que estamos enfrentando una situación de emergencia en área urbana, la primera vez, no sé en cuántos años, en la ciudad de La Paz. Estamos bastante acostumbrados a estas emergencias los últimos años en el departamento de Pando, el departamento del Bendy, por exceso de agua, hoy día es por carencia de agua, por sequía. Entonces, el ejército tiene la posibilidad de enviar, tenemos un parque automotor de cisternas y de camiones que tienen a su vez tanques, entonces, a través de este sistema de relevamiento de información, vamos entregando agua. Entonces, cada cisterna tiene un personal que tiene una radio que está muy bien comunicado con avanzadas en los barrios y a su vez reporta a una unidad central para saber dónde se encuentra el cisterna, en qué barrio está abasteciendo de agua, de tal suerte que tenemos un control, diríamos, territorial en cuanto a la distinción. Este departamento tercero de... Ah, adelante, Paulita. Actualmente, ministro, ¿con cuántas cisternas contamos en la ciudad de La Paz? ¿Con cuántas se han comenzado primero a proveer de agua a todos los barrios afectados? ¿Con cuántas contamos actualmente y cuántas se prevé tener? Inicialmente, contábamos con 30, ahora estamos con 41 cisternas, hasta mañana estaremos aproximadamente con 60, hasta el fin de semana estimamos llegar a los 80 cisternas, en primer lugar, son cisternas que están, que han sido contratados por EPSAS, hay un apoyo también del propio municipio de la ciudad de La Paz. O sea, son cisternas privados contratados por EPSAS para que está el servicio en esta coyuntura. Sí, también EPSAS tiene cisternas, Todos los que tienen seguramente ya están en pleno servicio. Entonces, además de los cisternas, estamos habilitando camiones que están trasladando tanques de agua, ¿no? Y a eso estamos agregando, también estamos habilitando camiones para que puedan transportar agua en estas bolsas de goma, que creo que se llama geoplasma, ¿no? Las bolsas de goma que te permiten llevar 10 mil, 20 mil litros de agua, por lo tanto, tienes los tres tipos, digamos, de vehículos que te permiten aprovisionar. Pero además de eso, se han construido pequeñas bases para instalar tanques fijos en 44 lugares de la ciudad. Esperamos llegar más de, instalar más de 100 lugares tanques fijos, de tal suerte que durante la noche vayamos y recarguemos con los cisternas para que al día siguiente la gente que se despierte y necesita el agua pueda recoger agua. Entonces, creo que con 100 unidades motorizadas transportando agua podríamos estar abasteciendo relativamente. Ahora, el otro tema, digamos, conflictivo es cuando EPSAS libera el agua, distribuye agua por zonas, hay zonas, como tú decías, por falta de presión no llega, entonces estamos atentos a la emergencia, ¿no? La zona cuenta con agua en las partes bajas, en las partes altas no llega y entonces ahí intervenimos con los cisternas para que haya una suerte de distribución relativamente equitativa de agua para que las zonas altas no se queden con agua. Este centro de operaciones del departamento tercero de operación del ejército que está obviamente atento con el mapeo de EPSAS no estableciendo a qué lugares tienen que ir los carros cisterna ¿cuenta con algún teléfono o todo pasa a través de EPSAS? EPSAS ¿Necesariamente pasa por EPSAS? Solamente en el caso Roberto les va a explicar el sistema de comunicaciones, ¿no? De todas maneras es una podríamos decir una combinación entre EPSAS y el equipo de comunicación que lo dirige Roberto. De todas maneras hay dos sistemas de comunicación, digamos, un sistema de comunicación que recibe llamadas y que está atendiendo las llamadas ¿no? Pero hay otro sistema de comunicación del propio equipo operativo que está adherido a los cisternas ¿no? Entonces, pero además lo interesante de esto es que delante de los cisternas hay una unidad móvil que está compuesta por un equipo del ejército que te permite hacer un pequeño patrullaje alrededor antes de llegar al punto antes de que llegue el cisterna al punto de distribución aprovechan ese momento para hacer un patrullaje para saber dónde más tiene que distribuir el cisterna o dónde se necesitan más cisternas o dónde hay más demanda. Entonces, tenemos como una especie digamos de antenita móvil que se desplaza. Ese equipo también reporta al centro del comando de operaciones de tal suerte que ese comando de operaciones recibe por dos fuentes de información por el equipo que está en el mismo sistema cisterna y por este equipo de avanzada de tal suerte que cubrimos territorialmente. Entonces, si la gente no ha llegado la suficiente cantidad de agua o no ha llegado necesariamente el cisterna porque no se ha logrado advertir esto entonces puede llamar a EPSAS y EPSAS nos transfiere la llamada al equipo operativo para mover unidades. Y hablando de las cisternas ministro, algo que era preocupación de muchos vecinos por ejemplo y creo que vale la pena aclararlo y resaltarlo es que el agua que es transportada en estas cisternas es agua que es previamente analizada para ver que justamente sea agua que no es contaminada y así los vecinos de los barrios afectados puedan sentirse tranquilos. Sí, EPSAS tiene un equipo un laboratorio y un equipo de profesionales que permite determinar la calidad del agua de todas maneras EPSAS ha habilitado esto que se llama los hidrantes donde se cargue el agua se supone que son hidrantes que han estado trabajando durante mucho tiempo y son hidrantes que te dan agua para consumo humano agua potable tenemos como cinco puentes de abastecimiento que son los hidrantes de los cuales se abastecen todos los sistemas todos los cisternas que tenemos de todas maneras tenemos el equipo del ministerio de salud que está permanentemente trabajando evaluando es cierto que en algún momento Paola algún cisterna ha podido trasladar agua un poquito turbia pero que procede de los hidrantes porque también el esfuerzo diríamos porque ahora estamos haciendo un esfuerzo adicional que no ocurría antes entonces el esfuerzo adicional en los pozos está provocando que haya un poquitito de desarro exacto pero lo cual no compromete decía el ministro esta mañana evidentemente de salud que se han hecho los estudios de las aguas que están siendo transportadas por los carros cisterna a los diferentes barrios y que la gente no tiene que preocuparse en cuanto a bacterias que pudiesen estar siendo transportadas pero ahí Víctor Hugo una recomendación que hace el ministerio de salud independientemente de que se considere agua potable tomar las previsiones hay que tomar las previsiones una de ellas es siempre hervir el agua por ejemplo es uno de los primeros consejos que dio la ministra de salud y más allá de lo que normalmente se deja hervir muchas veces uno tiene una calderita suena el pitito de la caldera y uno ya saca la caldera hay que dejar unos minutitos más hasta que mueran todos los bichos que están dentro y si alguna familia todavía dispone de algunos recursos para potabilizar se compra pastillitas potabilizadoras mucho mejor dos botas de cloro en un litro también era otro de los consejos hay varios métodos digamos de potabilizar voy acá con el ministro Roberto Aguilar ministro usted lo dejaba claro que el ministro Quintana es responsable de la comunicación en este gabinete que se ha conformado por instrucción del presidente Hugo Morales en procura de resolver esta crisis llamémosla así que se presenta en algunos barrios de La Paz ¿cómo está montado ese sistema de comunicación del que nos hablaba el ministro Quintana con qué números telefónicos o a dónde tiene que comunicarse la gente cómo se operativiza de inmediato la acción para llegar a esos barrios que bueno tiene a vecinos afligidos ahí lo que se ha establecido son mecanismos que han sido ajustados paso a paso y día a día la primera vez se dio teléfonos y obviamente comenzaron a saturarse por la cantidad de llamadas y se ha tenido alguna situación de que como no se respondía la población se molestaba mucho por ello es que se ha determinado tres niveles como decía Juan Ramón un nivel es el grupo operativo del ejército que tiene una estructura y un proceso de planificación que está basado en lo que EPSAS le pasa como información de en qué lugares van a distribuir vía red y en qué lugares no y a partir de ello el comando de ejército comienza a organizar en sus equipos operativos el proceso de ordenamiento de tres zonas en las cuales ha sido clasificada la zona de emergencia la 1 la 2 y 3 la 1 viene toda la parte baja obrajes calacoto y hacia la parte alta achumani etc la 2 que tiene toda la parte de obrajes altobrajes bellavista etc y la 3 que es la parte de Villa Copacabana Villa San Antonio Pampajasi este proceso se ha ido complementando con un equipo de comunicación donde estamos participando y dirigiendo para que pueda complementarse con lo que el ejército está realizando en temas operativos directos tenemos varias vías la vía directa junto con el cisterna está yendo equipos de los ministerios y equipos voluntarios acompañando para detectar en algunos lugares previo a la llegada a la cisterna donde puede haber los baldes donde está fila donde hay bloqueo para que se pueda transmitir esta información al equipo operativo entonces el equipo operativo está trabajando en dos niveles nivel planificado organizado por horarios y el segundo nivel el nivel de emergencia que va a ir a responder a aquellos temas que son urgentes teníamos el San Juan de Dios director el padre estaba desesperado porque obviamente necesitaba llenar ha habido algunos problemas al principio pero al final ya se llenó después en algunas otras zonas hemos ido identificando que había problemas en la no llegada del cisterna o en la espera en términos de expectativa para que llegue para obligar a que el cisterna llegue al lugar entonces lo que se ha establecido como mecanismo de información es una información directa el tema de teléfono y el tema de mensajes se lo está haciendo a través de las líneas de EPSAS en este momento no los tengo vamos a hacer una publicidad para que todos los puedan tener pero lo que hemos ido viendo es que no queremos que en esta primera etapa se sobresature ni se generen expectativas que después no van a poder ser resueltas en su totalidad para ello estamos trabajando sobre la base de la planificación operativa y las identificaciones directas en el campo para que se pueda transmitir esto y mandar cisternas el grupo operativo trabaja con cisternas base por barrios y el segundo grupo es el grupo de emergencia EPSAS que si bien ha transferido a todo el ejército el contexto de las cisternas está también teniendo una o dos cisternas más pequeñas para sistemas de emergencia de acuerdo a lo que pueda identificar entonces son varios niveles de coordinación los que se están estableciendo y el sistema de información la población nos debe decir en este momento pero donde voy a llamar para poder comunicar en la propia oficina alguna compañera nos decía como hago en mi barrio estoy quedando un poco al medio porque como no estoy en la parte baja ni en la parte alta ni me llega el agua por vía red ni me llega el agua por vía cisterna entonces ese aspecto es lo que estamos trasladando como información al sistema operativo al comando general ejército para que pueda hacer la incorporación de nuevas zonas en la planificación cuando ya esté el sistema manejándose de manera continua si van a comenzar a darse teléfonos y páginas web que permitan ya generar procesos mucho más tranquilos en este momento el gran problema es que hay una gran demanda porque están todavía suministrándose a los niveles más críticos el gran problema que estamos enfrentando y eso nos transmitían los compañeros de comunicación es que el cisterno está llegando a un lugar inmediatamente identifica en la población desesperada lo comprendemos bloquea termina el agua de esa cisterna y no lo dejan ir al cisterna hasta que venga otro cisterno entonces el chofer les dice el grupo operativo les dice pero necesito una recargar y voy a volver no no es como una especie de retenerlo como presión para que venga nuevamente el cisterna este aspecto es el que hay que ir solucionando y es lo que estamos obviamente tratando también con la vía de comunicación distender las partes más críticas y a partir de ello bajar las tensiones y ahí generar un proceso ya continuo de información y de recepción nosotros tenemos dos grupos el grupo que recibe la información del comando para donde van a ir y lanzar los equipos de apoyo y el otro grupo que está recibiendo las demandas de manera directa como decía Juan Ramón en los barrios y en los lugares donde se transmite por medios de comunicación y otros situaciones de emergencia de tal manera que ahí se pase este dato al comando general y sobre esa base se hace una planificación al vecino al vecino le tiene que quedar claro más allá de que logre comunicarse personalmente o por teléfono con EPSAS o alguna otra institución ya hay sistemas de información del ejército del gobierno que están trabajando en los diferentes barrios para tener una información con la debida anticipación a la toma de decisiones exacto mire un aspecto que para pasarlo y darles la muestra de repente no lo vamos a poder ver en la pantalla pero les quiero mostrar este es el sistema que está utilizando EPSAS vamos a mostrar a la cámara esta fotografía este es el sistema a ver si la cámara lo registra denme un segundo ahí tenemos a ver que es lo que nos muestra esta imagen estos son los técnicos de EPSAS que están haciendo con su equipo técnico la revisión del agua el cisterna le están haciendo las pruebas rápidas para determinar que el agua es potable con esto obviamente el agua que va a salir del hidrante donde se ha tomado es el que permite garantizar la situación de que el agua está o sea cada uno de los cisternas que son cargados con agua pasan por esta prueba exacto antes de ir a destino en el caso de los cisternas se ha establecido como protocolo que tienen que hacerse esta revisión para evitar que el cisterna pueda ser un factor que obviamente contamina es lo que la población estaba preocupada hay un elemento que si la ministra está informando también en los medios y esta mañana lo daba con mucha claridad las vertientes en donde siempre hemos confiado porque la gente va normalmente y tradicionalmente a lavar ropa está en contacto las vertientes hay que tener cuidado de la fuente de hidrante donde saca el cisterna es el sistema potable es decir no está sacando de una vertiente está sacando del sistema de agua potable lo único que puede suceder es que exista en la transmisión algún factor que puede incendiar eso es lo que cuida EPSAS las vertientes son las que si hay que tener mucho cuidado la recomendación de la ministra el agua de vertiente utilicenla solamente para efectos de lavado y efectos de baño no para el consumo en un momento acá con el ministro Aguilar de educación todo lo referido a las labores escolares ustedes saben que se ha adelantado el cierre en algunos departamentos el cierre de la gestión escolar parece 25 de noviembre vamos a ir a más detalles con aquellos recomendaciones para los chicos recordar algunas determinaciones del ministerio de educación y claro con el ministro Quintana hablaremos de las obras grandes que se están encarando por parte del gobierno y todas las instituciones vinculadas al agua para que este problema no se vuelva a repetir a futuro nos espera unos momentos Paula estoy más en el segundo bloque de hora 23 estamos hablando de que la vida depende del agua nos damos una pausa primero con Mariel en las redes sociales así es Paula es momento de las redes sociales en este miércoles 23 de noviembre hay mucha participación de nuestros seguidores que nos envían sus comentarios sus opiniones y las dudas que tienen acerca de este conflicto que aqueja a la ciudad de La Paz si usted ingresó ingrese a hora 23 que es como nos encuentra en Facebook y arroba hora 23 en Twitter veamos las publicaciones para que usted participe esta noche usted sabe cuál es el objetivo de la creación del gabinete del agua el ministro de defensa informó que efectivos de las fuerzas armadas perforan pozos en la zona sur y el alto para cubrir el abastecimiento de agua este lunes el gobierno emitió el decreto 2987 que declara emergencia nacional por la sequía aguárdenos unos minutos enseguida regresamos con más del tema Cristina Spa pensando en el día más importante para ti te ofrece paquetes para él y ella en el día de su boda peinados y maquillajes hidratación facial depilación corporal y chocolate terapia con productos de primer nivel visítanos en nuestras siete sucursales Cristina Spa profesionales a tu servicio llegamos al segundo bloque del programa y estamos listos para seguir con la entrevista de esta noche y usted participe en nuestro facebook hora 23 y en nuestro twitter arroba hora 23 bueno se ha aprobado el pasado lunes el decreto supremo 2987 de emergencia nacional por sequía y déficit de agua y claro como lo decía el ministro Quintana esto de dar libertad a los municipios e instituciones a apurar procedimientos para que se hagan inversiones rápidas hemos hablado de cómo se está trabajando para resolver esta crisis del momento aquí en la ciudad de La Paz pero para que no se repita tienen que hacerse trabajos enormes grandes a mediano o largo plazo no solamente La Paz porque este gabinete es nacional se preocupa de todos de todos aquellos lugares donde hay alguna escasez de agua en este momento en el país ¿cuáles son esos proyectos grandes que han sido encomendados por el presidente Evo Morales para que se vaya trabajando en ellos y se garantice el agua no solamente en esta semana sino 10, 20, 30, 40 años de manera que nos olvidemos de crisis de estas a futuro Inicialmente Víctor Hugo tenemos todavía algunas acciones intermedias no solamente el abastecimiento de cisternas sino también perforación de pozos para tratar para tomar previsiones respecto a los hidrantes que podrían colapsar por lo tanto eso está a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Agua se está trabajando en la perforación ya se han identificado los lugares donde ya se están haciendo perforación de pozos pero como tú decías hay que encarar esto yo diría bajo la fórmula de la solución Evo cuando el presidente Evo detecta que este es un problema que no solamente nos exige respuesta de emergencia sino de corto plazo el presidente Evo está pensando en soluciones estructurales de largo plazo pero las de todavía las de mediano plazo digamos que tendrían que ser resueltas en los próximos días además de la perforación de pozos tenemos el trabajo de lo que se llama la aducción ¿no es cierto? la canalización de agua hacia la represa de Jampaturi ¿no? se está trabajando el presidente de hecho ha sobrevolado durante un par de días para tratar de identificar de dónde se va a captar agua para cargar Jampaturi y que Jampaturi pueda incrementar su volumen de agua para mejorar la distribución ese trabajo se lo está haciendo a cargo de EPSAS tiene el apoyo del ministerio de hidrocarburos con los ingenieros hidráulicos y todo esto las perspectivas de mediano y largo plazo son las que el presidente Evo esta mañana ha señalado y que tiene que ver primero con la necesidad de alimentar de agua a la represa de Incachaca la represa de Incachaca tradicionalmente ha sido alimentada por la lluvia hoy día está prácticamente seca entonces una opción un proyecto que se ha planteado es el del bombeo el bombeo de agua que está en Pongo ¿no? entonces ya se ha asignado a un equipo técnico para que haga el diseño preliminar y para que se pueda avanzar en el bombeo para no solamente alimentar Incachaca sino para que Incachaca regularice su abastecimiento de agua para que no dependa solamente de las lluvias exactamente ¿no? entonces combinará lluvias digamos Pachamama con tecnología de bombeo digamos moderno ¿no? un segundo proyecto que el presidente lo ha advertido justamente a partir de los sobrevuelos es la posibilidad de construir una represa una represa en sobre el río Chuquiap ¿no? este es una también es un trabajo que se ha encomendado a un equipo técnico para que se pueda verificar la factibilidad la dimensión de 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 la de las represas es un segundo proyecto uno tercero es la construcción también de un no sé de un de un proyecto también de captación de agua sobre el río Irpavi se estima que el río Irpavi en sus nacientes podría proveer inclusive de 500 litros por segundo que realmente eso ya permitiría también incrementar el volumen de agua disponible para la ciudad de La Paz están ahí a nuestra vista así es cuarto un cuarto proyecto que el presidente ha logrado advertir es una planta de de reconversión de procesamiento de de agua ¿no? y esto también requiere muchísima tecnología estas plantas son muy comunes en Europa particularmente que te permiten reciclar el agua para determinados usos no siempre para consumo humano pero eso te permite también aliviar de alguna manera el consumo humano ¿no? y por otra parte el presidente ha logrado descubrir una laguna que se llama la laguna Casiri que podría proveer también a través de un acueducto aguas para Zampaturi con suerte incrementar también el volumen solicitar en Palcoma exactamente creo que ustedes han asistido a esta a este sobrevuelo a la presencia del presidente hablando con los comunarios de la región entonces estos son los proyectos diríamos de mediano y de largo plazo el presidente no solamente ha asignado equipos técnicos sino que ha ido mucho más allá ha asignado el equipo de economía y de planificación para que se involucren con los equipos técnicos y vean un horizonte de financiamiento voy con usted ministro Aguilar a ver hay muchos papás mamás escolares que nos están viendo en este momento ya ha anunciado usted que se adelanta el cierre de la gestión escolar por lo menos en La Paz en Oruro Chukisaca y a usted me va a decir que otros departamentos más no Potosí hasta hasta este 25 pasan clases hasta el 25 de este mes 25 de noviembre y se terminan las clases no es donde si hay que es un pequeño cronograma hay que destacar los niveles diferenciado exacto la primera y secundaria que es diferente inicial que son los más pequeños lo que conocíamos antes como el Kinder ellos terminan en el caso de la Ciudad de La Paz y en el caso de Potosí también Oruro el viernes 25 este viernes pasado mañana eso porque obviamente como son los más pequeños y tienen una estructura curricular menos exigente porque es un proceso de adaptación al tema escolarizado no hay ningún problema de cerrar la gestión el 25 de noviembre por lo tanto los más pequeños en educación inicial van a cerrar toda la actividad el 25 de noviembre primaria cierra la gestión hasta el 30 de noviembre algunos papás nos decían es irracional este ministro como es posible si ya están terminando el viernes en el colegio privado de mis hijos y ya lunes no tendrían actividad porque los van a hacer ir hasta el 30 por eso hemos dicho aquellos que terminan su actividad sin forzar sin quitarles evaluaciones etcétera pueden terminar primaria hasta el 30 de noviembre en el caso de secundaria exactamente lo mismo lo único que la fecha tope es el 2 de diciembre en secundaria como tienen programaciones de exámenes por asignatura y por materia si estamos dando el margen de tiempo hasta el viernes 2 de diciembre eso significa que los papás que ya hubieran completado las unidades educativas y los papás que han completado ya sus exámenes no se les ha quitado exámenes ni el derecho a presentar sus últimos trabajos etcétera pueden adelantar entre el 25 y obviamente el 2 de diciembre la conclusión de la gestión hay una unidad educativa aquí en Villa Fátima que nos han pasado el dato al venir que les habrían dicho ya hemos terminado exámenes pero como el Ministerio de Educación ha dicho que es hasta el 2 de diciembre van a tener que venir obligatoriamente a estar sentados no eso aclaramos si han terminado la actividad les hemos dado la autorización a los directores que le comuniquen al director distrital que van a suspender actividades porque ya han concluido toda la parte de evaluaciones lo que no queremos es que los directores suspendan exámenes de los estudiantes que les quiten alguna evaluación eso es lo que sí está en observación para que no exista ningún perjuicio hacia los estudiantes que de repente han tenido un rendimiento bajo y esto último están esforzándose para terminar la gestión aprobándola esto es importante tomar en cuenta así es Ministro hay un aspecto importante que quiero que quede claro ya que usted apunta esto Ministro sin tolerancia supongamos hay colegios donde en estos días están con alguna exposición y demás y no necesitan que los chicos se queden todas las horas acostumbradas diariamente en el colegio pues pueden retirarse o sea eso sí depende de qué de cada unidad educativa hay una disposición específica sobre el tema hay lo que normalmente se hace en periodos de exámenes los estudiantes dan su examen y se retiran a su domicilio o dan dos exámenes y se retiran a su domicilio esto lo hemos reafirmado hay flexibilidad en el horario se programan los exámenes se programan las presentaciones o si es una exposición o feria termina ella y tienen que los papás estar atentos porque el director tiene la instrucción de que ya pueden irse a sus domicilios los estudiantes de alguna manera no tienen que estar sentados esperando a que concluya simplemente el horario así es en el caso de aquellas unidades educativas que no cumplan con esta determinación ministro qué va a ocurrir existe algún tipo de sanciones que se va a implementar en estas unidades hasta antes de que se desate esta crisis nosotros teníamos el mecanismo inverso el que no cumplía con la fecha establecida de conclusión obviamente estaba apurando la conclusión para sacar alguna ventaja salir más rápido de vacación etcétera estamos en situación de emergencia por eso se ha hecho un ajuste ahora es a la inversa los directores que no cumplan con estas disposiciones si son sujetos a observación no lo llamaremos en términos de amenaza de que van a ser sancionados si van a ser observados porque obviamente esta es una situación de emergencia quiero dejar claro es La Paz Oruro y Potosí porque son los tres departamentos que en el descanso de medio año por temas de el invierno ampliaron una semana el descanso pedagógico es decir tuvieron tres semanas de descanso pedagógico lo que hizo que ampliemos una semana en diciembre Santa Cruz Beni Pando Cochabamba Chukisaca y Tarija terminan el 30 de noviembre de manera regular sin necesidad de anticipar ni hacer un cierre de emergencia ellos están en sus fechas correctas porque han tenido dos semanas de vacación en el medio año Ministro no se sabe cuando termina esto de la crisis del agua el tiempo definido que pueda durar toda esta crisis que estamos viviendo y una preocupación de muchos padres y también de muchos alumnos es que va a pasar con el siguiente año escolar cuando inicie el año escolar en febrero y si es que aún Dios no quiera estamos en tiempo de crisis en realidad lo que se ha establecido y eso es lo que en la parte de EPSAS Ministerio de Medio Ambiente y Aguas están obviamente proyectando las soluciones a mediano plazo como decía Juan Ramón que son las que nos van a suministrar agua de repente obviamente con algunas restricciones pero nos van a suministrar agua de manera mucho más regular que lo que ahora se está haciendo por emergencia por cisternas aquí se han surgido algunos elementos que son importantes de tomar en cuenta primer elemento hay unidades educativas que no tienen depósitos lo que en Cochabamba es obligatorio depósitos tanto subterráneos como elevados en el caso de La Paz como no había la costumbre de tener problemas de escasez de agua no hay depósitos subterráneos lo que ha llevado a la necesidad de que el Ministerio de Educación acompañando la labor que está trabajando el Ejército en las unidades educativas estamos poniendo depósitos de agua de 650 litros en una unidad regular y en las grandes hasta 1300 litros para que puedan llenarse la unidad de bomberos Antofagasta los está apoyando mucho y paralelo a lo que es los cisternas de EPSAS el Ejército etcétera está yendo con los camiones del Ministerio dejando en las unidades educativas los depósitos de 650 litros llenándolos de agua y la proyección a febrero no hay modificación de calendario eso es definitivo lo que sí tiene que haber son los aspectos de solución a los temas vitales que han sido ahora los que nos han generado crisis depósitos o en su caso el de recipientes o de depósitos de gran magnitud de mil tanques en realidad de agua para que se tenga siempre agua para especialmente los baños así es a ver Ministro Quintana soluciones bueno habla muy bien el Ministro Aguilar en esta suposición bueno cuando llegarán estas soluciones a la crisis que en este momento particularmente está viviendo la ciudad de La Paz cuando vamos a salir de este momento duro en que está escaseando el agua en algunas zonas hablamos de 94 probarrios de La Paz cuando estos barrios ya podrán respirar tranquilos ya no tendrán que estar agobiados por los racionamientos de agua eso en lo inmediato las soluciones inmediatas y hasta cuando las soluciones a mediano y largo plazo hasta cuando se terminarán de construir las represas la canalización ¿no es cierto? y todo aquello para alimentar a las represas antiguas ¿cómo estamos en esto? a ver hablemos de tiempos bueno en este momento querido Víctor Hugo hablar de tiempos es una profecía demasiado arriesgada ¿no? dependemos en gran parte de la Pachamama en los próximos días tenemos algún reporte meteorológico de que hay lluvia al fin de semana lo cierto es que la carga de agua para Incachaca y Jampaturi fundamentalmente proviene hoy de la lluvia entonces nos encomendamos a la Pachamama para que para que llueva entre de todas maneras hay un manejo podríamos decir en este momento muy prolijo en cuanto a la dotación por el sistema de redes ¿no? nuestro nuestro escenario diríamos más optimista el más optimista digo casi profética en ese riesgo es que en los próximos 15 días podamos empezar a resolver el problema en la medida en que tengamos lluvia ¿no? y recarga de las de Incachaca y de Jampaturi y lo dejo siendo optimistas lo más optimistas posible en 15 días podríamos estar saliendo de este momento tan duro que están viviendo vecinos de los 94 barrios de La Paz siendo lo más optimistas posible si no lo fuéramos si de repente la Pachamama no nos ayuda la Pachamama no está presente y nos derrame el agua que necesitamos si se están tomando previsiones se están tomando previsiones en el escenario diríamos más crítico ¿no? y es esta aducción de esta laguna que el presidente el día de ayer la visitó entonces hay un en este momento bueno han debido ya terminar su trabajo los técnicos la laguna Caciri la Caciri exactamente ¿no? entonces nuestra expectativa es la aducción de la laguna Caciri que alimentaría Jampatú ¿en cuánto tiempo podría estar terminada esa aducción? entre hoy y mañana los técnicos van a hacer su informe en la tarde han sobrevolado técnicos de EPSAS y del Ministerio de Hidrocarburos ¿no? expertos hidrólogos que van a que me imagino deben estar trabajando en este momento respecto a los otros proyectos de mediano y largo plazo esto es más más complicado digamos de definir plazos lo cierto es que ya tenemos el proyecto de de las represas Las Peñas para la ciudad de del Alto ¿no es cierto? ese es un proyecto en el que se está invirtiendo más de 130 millones de dólares desde el gobierno nacional con contrapartes por supuesto gobernación municipio y estos otros proyectos que se han que se han vislumbrado esta mañana Chiquillá Pirpá exactamente esos son proyectos que se toma su tiempo ¿no? mucho depende de la magnitud de la dimensión del volumen de agua que se va a captar eso todavía está en estudio yo creo sí yo creo que nos vamos a tomar un tiempo razonable para hacer el proyecto de identificación y el proyecto de diseño final es un poco más complejo lo cierto es que en la en la en el comportamiento en la decisión en el compromiso del presidente Evo estos proyectos van a tener un tratamiento especial van a tener un componente especial yo diría va a ser una obsesión del presidente Evo para que estos proyectos puedan iniciarse en el menor tiempo posible y puedan obviamente resolverse estructuralmente en el menor tiempo posible eso ya no está en manos de la Pachamama eso está en manos ya de los ingenieros de los hidrólogos de quienes tienen la habilidad las empresas como decía Paola que tienen la capacidad tecnológica para construir represas o acueductos o sistemas de aducción y todo ello entonces dependemos más de ellos bueno ojalá que todo complote para bien que la Pachamama escuche los ruegos hay procesiones en Chukisaca los niños que suben a los cerros en Potosí no es cierto hay misas que se dan por el agua evidentemente a ver yo creo que la Pachamama estará escuchando en parte y esperemos que se ponga de manifiesto este fin de semana el tsunami anuncia lluvias esa granizada que vimos el otro día inicialmente acá en la revolución nuestro equipo estaba precisamente en el lugar granizado y la gente decía que bendición por favor que granice que llueva más ojalá y todo se dé para bien y podamos salir pronto de esta crisis muchas gracias ministro Juan Ramón Quintana ministro de la presidencia por haber estado esta noche con nosotros hasta otro momento muchísimas gracias Paola a ti Vistor Hugo y por el acompañamiento de Roberto exactamente y agradezco también acá el ministro Roberto Aguilar ministro de educación por habernos orientado informado también esta noche muchísimas gracias agradecidos gracias ministro gracias a ambos nos vamos a esta pausa con este resumen de aquellos hechos que han generado noticia durante esta jornada ya volvemos con el tercer bloque de Hora 23 una multitudinaria marcha de la fejúbel alto recorrió desde el multifuncional de la ceja hasta el centro paseño demandando soluciones al problema del agua y pidiendo la renuncia de la ministra de medio ambiente y agua la fiscalía de la paz prepara la imputación formal en contra del mayor de la policía Freddy Balda por el caso de corrupción que vincula al ex fiscal ángelo sarabia el gobierno y la unión europea firmaron un convenio de apoyo presupuestario en el plan de acción para la implementación estratégica de la lucha contra el narcotráfico y reducción de cultivos excedentarios de coca se agudiza la sequía en el municipio del chorro en Ururo día que pasa la situación se torna más crítica por la falta de agua y en varios casos la desesperación está llegando a varios pobladores la federación de cooperativas de agua de santa cruz ofrecen el recurso hídrico para enviar a la ciudad de la paz solo esperan el transporte para enviar 80 mil litros de agua donde se necesite el gobierno de colombia y la guerrilla de las fuerzas armadas revolucionarias de colombia anunciaron que firmarán un nuevo acuerdo de paz el próximo 24 de noviembre en bogotá bolivia llegamos al tercer bloque del programa esperando que esta emergencia nacional tenga una pronta solución yo me despido no sin antes agradecerles a todos por su gran participación en nuestras redes sociales siganlo haciendo en nuestro facebook hora 23 y en nuestro twitter arroba hora 23 nuestro reencuentro será el día de mañana con otro tema interesante buenas noches chao mariel el ministro de la presidencia con Ramón Quintana acá en hora 23 nos decía momentos atrás de que si somos lo más optimistas posibles si la pachamama escucha los rezos las oraciones el clamoroso pedido del pueblo boliviano sobre todo acá de la paz y llueve este fin de semana como se ha anunciado por parte del cenami si se cumplen las proyecciones de lluvia es probable que la ciudad de la paz esté saliendo de esta aguda crisis del agua en los próximos 15 días pero siendo lo más optimista posible lo otro representará que el proceso de normalización de la prohibición del agua va a demorar algo más ojalá y la pachamama escuche y todos a rezar a San Pedro y cuanto santo tengan por Dios definitivamente las lluvias son importantes para salir de este momento tan crítico y se verá después si logran garantizar que el agua y esperemos que así sea este para los 40 o 50 años sin ningún problema esperemos que el programa les haya ayudado para estar bien informados sobre el tema del agua hoy con nuestros invitados esta noche definitivamente cuánto nos cuesta ahora poder realizar nuestras actividades diarias Victor Hugo como por ejemplo lavarnos el cabello cocinar lavar la ropa ahora que estamos en tiempo de crisis de agua no definitivamente tenemos que ingeniarnos para hacer darle el mejor uso posible y justamente de ello estaremos hablando mañana porque tendremos algunos consejos muy prácticos para mejorar nuestras prácticas de ahorro de agua y también desempeñar nuestras actividades sin usar grandes cantidades de ese recurso algo un mensaje duro nos quedará para el futuro definitivamente hay que saber utilizar bien el agua no derrocharla como estamos haciendo ahora mañana aprenderemos mucho sobre eso fuerte abrazo Bolivia adiós amigos hora veintitrés gracias gracias